Música Bienvenidos a Propuestas, el programa informativo de la Universidad Nacional de Entre Ríos donde hoy vamos a compartir con ustedes estos títulos. Vamos a comenzar contándoles que en la ciudad de Concordia y durante dos días secretarios y directores de proyectos de extensión de nuestra universidad se reunieron para dialogar, realizar balances del trabajo realizado hasta aquí y poder evaluar posibles caminos hacia el futuro. Participó allí el especialista Humberto Tomasino de la Universidad de la República Oriental del Uruguay. Como acción de un cuerpo universitario como es el Consejo de Extensión, que es la reunión del secretario, y la presencia de un referente latinoamericano como Humberto Tomasino, entre nosotros hay una actitud verdaderamente ética la de sentarse a charlar, a evaluar, a ver qué pasa hacia adelante, con alguien que sabe mucho de este tema, mucho más que nosotros, más experiencia. Largo camino recorrido, un referente conocedor de toda la extensión latinoamericana, es una oportunidad realmente de oro de poder también salir del fragor de la gestión y de la cosa de problemas cotidianos, para poder concentrarnos en lo que nos interesa, que es cómo seguir. Nosotros hemos caminado bastante a América Latina, y encuentra un estado bastante avanzado desde el punto de vista de la extensión de la UNER, pero con condición de dar un paso adelante, en el sentido de profundizar algunas cuestiones que llevarían a que muchos más docentes hagan extensión, pero fundamentalmente que muchos estudiantes hagan extensión. Nos parece que por ahí se puede caminar por lo que se ha construido en la historia de la UNER, y particularmente en los últimos ocho años. En el auditorio de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de Entre Ríos, se realizó el recital Entre Músicas, Mujeres de esta Tierra. El evento estuvo dedicado a la memoria de Claudia Medvesic, quien fuera impulsora de este proyecto. El sol ilumina, me canta y me anima, me arrolla y me anima, me ayuda a fluir. Esta actividad cultural tuvo un triple objetivo en su comienzo, mostrar a los alumnos del taller Audio 1, donde se enseña lo básico del lenguaje radiofónico, la importancia de la música, ser la presentación de un programa de radio que va a salir a la brevedad por Radio UNER Paraná, una coproducción de la radio con la Agencia Radiofónica de Comunicación, que se llama justamente Entre Músicas, que es un ciclo de entrevistas a mujeres, músicas y cantoras de la región. Ese ciclo yo lo estaba produciendo con Claudia Medvesic, nuestra compañera que falleció en agosto. También se sumó el objetivo de que sea un homenaje a su memoria, por muchas razones, pero una de ellas es que fue la impulsora de este recital. Y el tercer objetivo era, bueno, que el recital sea el Día del Respeto a la Diversidad Cultural. Y en la ciudad de Paraná, la Facultad de Ciencias Económicas está organizando las Olimpíadas en Ciencias Económicas. El objetivo es acercar a adolescentes a la universidad pública y compartir nuevas experiencias. Quiero aprovechar este medio para invitarlos a todos los chicos que estén cursando el último año de la escuela secundaria a que se acerquen a participar en las décimas Olimpíadas en Ciencias Económicas a realizarse en esta facultad. Las mismas se van a realizar los días 25 y 26 de octubre por la mañana, realizando el acto de clausura el jueves aproximadamente a las 14 horas. En esta oportunidad vamos a tener una variante, ya que vamos a realizar dos instancias de evaluación de contabilidad y una en economía. Asimismo, quiero aprovechar la ocasión para decirle que aquellos que salgan en los tres primeros puestos van a tener como premio una ayuda económica, una beca, la cual se otorgará durante el próximo año en la medida que ellos se inscriban como alumnos regular en esta facultad. En la Facultad de Ciencias Agropecuarias se lleva adelante un proyecto hidropónico. Estos son cultivos sin tierra que pueden aplicarse en zonas de climas extremos y muy diversos y donde los cultivos tradicionales no son viables. Esta asignatura es optativa, es promocional para los alumnos, o sea que ellos la cursan, tienen un porcentaje de asistencia práctica y a teoría que tienen que cumplir, y aprobar dos parciales, que se dan uno a la mitad y otro al final, y con eso promocionan la asignatura. Tenemos chicos también interesados que no son alumnos, que en algunos casos la cursan. Siempre hay en todos los años dos o tres personas que de afuera están interesados por cuestiones personales que quieren implementar un sistema en su casa. Tenemos distintos sistemas. Nosotros acá pretendemos enseñar a los chicos a hacer sus propios cultivos, a hacer un pequeño emprendimiento, y o aprender simplemente una metodología diferente, que es el cultivo de plantas, especialmente hortalizas sin suelo. Y en la ciudad de Concordia, en la Facultad de Ciencias de la Alimentación, se están preparando porque en octubre se realizarán las sextas jornadas de turismo, y en el mes de noviembre, las jornadas tributarias. Se vienen las cuartas jornadas internacionales de turismo, la Facultad. Estamos preparando estas jornadas, que son ahora el 25 y 26 de octubre próximos, y bueno, tenemos temáticas súper importantes, como son Smart Cities, que es la novedad ahora del momento, de las ciudades inteligentes, y después también tenemos una videoconferencia en Ciudades Ecología y Curitiba Brasil. Y bueno, entre otras, digamos, tenemos turismo gastronómico, enología, con un panel, también va a estar muy interesante. Y después, bueno, más para noviembre, también lo que nos queda en la agenda son las jornadas tributarias, que bueno, próximamente estaremos publicando todo lo que sería el cronograma de estas jornadas, que son un clásico también a la Facultad. Y así llegamos al final del programa del día de hoy. Muchas gracias por acompañarnos. Nos veremos muy pronto cuando desde la Universidad Nacional de Entre Ríos volvamos para traerles más propuestas.